Parte de mi ride fue visitar San Vicente aquí en Ciudad Quesada y es que no sabe la vista que se maneja y el clima tan rico que hay y bueno pues tenemos también que agradecer a Tienda Atómica porque son responsables de que haya conseguido absolutamente toda la indumentaria que he ocupado para poder realizar el viaje bueno, los invito a que se den una vuelta acá en Ciudad Quesada en Tienda Atómica al frente de América del Ángel